Nuestro reino no es de este mundo Doy mi palabra de caballero Por la búsqueda de la verdad Empeñamos nuestros sueños Defendimos lo no escrito De conjuras y rencores Defendimos las conductas Donde no caben traiciones En el fragor de la batalla En lo más grundo del frío invierno Yo seré tu hermano de sangre Yo seré tu hermano de sangre Yo seré tu hermano de sangre Y tu refugio en el infierno Tu refugio en el infierno Dame causas por las que luchar Dame una fe en la que creer Una guerra en la que combatir Por las últimas banderas Junto a ti Dame causas por las que luchar Dame una fe en la que creer Una guerra en la que combatir Por las últimas banderas Junto a ti En el fragor de la batalla En lo más grundo del frío invierno Yo seré tu hermano de sangre Yo seré tu hermano de sangre Yo seré tu hermano de sangre Y tu refugio en el infierno Tu refugio en el infierno En el fragor de la batalla En lo más grundo del frío invierno Yo seré tu hermano de sangre 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 Y tu refugio en el infierno Tu refugio en el infierno Tu refugio en el infierno Y tu refugio en el infierno Y tu refugio en el infierno Yo seré tu hermano de sangre Gracias.